Todo está listo para celebrar la 69 edición del certamen de belleza Miss Universo. Los organizadores han anunciado varias novedades para este año. Sus animadores y algunas de las candidatas que se perfilan como las grandes favoritas. Comenzamos. La transmisión del certamen de Miss Universo será en el estado de Florida. Y se prevé que la transmisión de la ceremonia sea este 16 de mayo. Son varios los portales de internet y expertos de belleza quienes aseguran que la corona de Miss Universo volverá este año a América. Esto luego de la pasada edición en 2019, cuando fue ganadora la representante de Sudáfrica, Sosivini Tunzi. ¿Será Venezuela o quizás Colombia? Mucho se ha especulado, además, por la representante de Argentina, quien ha sido preparada por el reconocido zar de la belleza, Osmel Sousa. Entre las favoritas de la edición 2021 del Miss Universo se incluye a Miss México Andrea Mesa. Según el ranking elaborado por El Latino, la modelo de 26 años de edad tiene amplia experiencia en los certámenes de belleza, pues ya participó en el Miss Mesa, pues ya participó en el Miss Mundo 2017. La ex Miss Universo 2010, Jimena Navarrete, le ha brindado algunos consejos a la soberana de belleza mexicana. Andrea es guapísima. Tengo un rato siguiéndola. Ella tiene las bases para saber lo que es estar en un escenario importante. Espero que le vaya muy bien. Estoy segura que estamos muy bien representados. Colombia vuelve a figurar como uno de los países favoritos para llevarse la corona. La periodista y modelo Laura Olascuara representará al país latinoamericano. Y desde ya ha capturado la mirada de los seguidores del concurso. En las recientes ediciones, Colombia ha figurado en el cuadro de finalista. De llevarse la corona en esta 69 edición, será la tercera vez que logra el máximo premio. Luego que lo lograran, la barranquillera Paulina Vega y Luz Marina Zuluaga. Miss Chile, Daniela Nicolás, ha dicho estar dispuesta a llevarse la corona y hacer mucho ruido en la edición de este año. Es una actriz y maquilladora de 28 años de edad que se ha mostrado decidida a convertirse en la sucesora de Cecilia Boloco. Hoy en día, una de las presentadoras más famosas. Daniela ha opinado sobre los concursos de belleza ahora renovados y con gran sentido de empoderamiento. Lejos quedaron aquellos certámenes que buscaban la perfección, la delgadez extrema y estrictos estándares, dijo la actriz. Venezuela no podría quedar fuera de este top. Este año, el país con más coronas en la historia de Miss Universo estará representado por la joven María Ángel Villasmil. Quien se está preparando con mucha fuerza desde su elección. Ser venezolana implica una doble responsabilidad. Yo me lo disfruto, aunque los venezolanos somos bastante intensos cuando se trata de reinas de belleza. Este año voy a estar compartiendo con la comunidad latina porque el Miss Universo es en Florida. Me llena de energía el reto es mayor. Quien aludió a los inmigrantes venezolanos radicados en esa región estadounidense. Ok. Bueno amigos, pues aquí está la información del certamen de Miss Universo 2021. Vamos a ver a la mera hora quién es la ganadora. Y bien, yo con esta me despido. Hasta la próxima. Chau.